Estoy optimista, muy contento, porque estoy cerrando un ciclo, ya voy a terminar, voy a entregar el mandato y estoy absolutamente seguro, claro, hay que ver qué dice el pueblo y qué dice el creador pero como veo yo las cosas, voy a entregar la banda presidencial a una mujer que piensa como piensa la mayoría del pueblo una mujer que se llama justicia, ya que el futuro, el porvenir viene acompañado de la justicia estoy muy seguro, muy seguro que va a continuar la transformación, porque nosotros le tenemos mucho respeto al pueblo nuestros adversarios, los fifís, corruptos, no le tienen amor al pueblo, ni le tienen respeto al pueblo se sienten superiores, son clasistas, son racistas, por eso no entienden lo que está pasando y se enojan mucho, y empiezan a insultar, narco, dictador, narco, soy del pueblo, vengo del pueblo ¿por qué estoy aquí? por el pueblo, ¿a quién debo servir? al pueblo, ¿por qué no nos han derrocado? por el pueblo pueblo, 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 y ellos eso no lo entienden porque aunque hayan nacido en los pueblos, hayan ido a las escuelas públicas, de repente se volvieron ladinos aspiracionistas, cuando empiecen a respetar al pueblo, les va a ir mejor, pero se niegan a eso, es una élite entonces se divorcian del pueblo, se sienten superiores, por eso no les veo futuro además tengo que reconocer que se han portado muy bien, porque nada más son insultos y no han optado por acciones violentas, porque los conservadores también son muy autoritarios además de corruptos, son fachos no veo yo que el bloque conservador, en el país en general, sea la facción que sea, tenga posibilidad de avanzar ¡quink! ¡quink!